a ver tenemos algún problema de sonido no sé si se ha solventado bienvenidos queridos espectadores decía una jornada más aquí a este espacio en directo de noticias sierra de cádiz pero que ahora sí me escuchen ante no sé el cable ha debido de estar aquí jugando unas malas pasadas esas son las cosas del director verdad todo probado funcionando pero llega el momento y las cosas a veces fallan pero bueno ya parece que lo hemos solventado si hubiera algún problema pues trataremos de solventarlo sobre la marcha decía bienvenidos una jornada más a este punto informativo con la comarca de la sierra de cádiz hoy tenemos muchísimas noticias muchísimas cosas de la que hablar algunos directos ya pendiente de entrar como saben nos gusta dar hueco a todo en la comarca y como cada día pues estaremos también muy pendiente de los datos kobe que bueno en estos días nos dan alegrías tristeza de onda un poco de todo verdad bueno pero es cierto es cierto que la curva parece que se empieza a notar esa relajación esa zona de meseta como decíamos en la comarca y eso pues son datos positivos los últimos días de hecho esos datos kobe nos llegan más tarde de lo normal y a nosotros se nos atrasan ayer no dimos los datos de la jornada sí que hablamos de los de antes de ayer porque cayeron al final casi por la tarde los datos hoy todavía no han actualizado eso es algo más más habitual pero sí que debo decir que con los datos de ayer hubo hubo de nuevo 26 empezamos por los contagios totales 49 contagiados más en la comarca de la sierra de cádiz es decir 5.941 personas de manera oficial siempre me gusta reseñar lo de manera oficial han sufrido o han estado infectados por kobe en algún momento con pcr positiva desde que comenzó el tema de la pandemia es decir en un año actualmente son 926 personas las que lo tienen de manera activa podríamos decir diagnosticados los últimos 14 días por tanto a pesar de que aunque haya 49 contagiados más en el saldo que nos queda hemos vuelto a sufrir una bajada bueno a sufrir a ver una bajada de 38 casos en la comarca de la sierra de cádiz 926 eso hace que nuestra tasa ya esté en 801,2 datos positivos de nuevo en la comarca de la sierra el de ayer el más positivo es que vuelve a no ver a fallecimientos por lo menos que se hayan dado a conocer en esta jornada por lo tanto se quedan 105 fallecidos desde que esto comenzará hace un año exactamente en la sierra el otro dato positivo que es al que yo me vengo agarrando ante hace una semana y al final eso me ha permitido adelantar que los datos que venía son buenos bueno pues el otro dato positivo vuelve a ser que esta semana se están dando menos casos de contagios que en la anterior porque eso es lo que siempre nos permite decir que si todo siguiera igual que si el ritmo de contagio no no si dejáramos de contagiar nos a partir de mañana la comarca de la sierra sino si el ritmo de contagio sigue siendo el mismo que el actual lo que nos llevaría es que en poco podríamos bajar todavía más hasta el punto de que la semana próxima nos podríamos situar en torno casi lo la tasa de 500 600 de media la comarca de la sierra algo que empieza a ser a ser positivo ojalá que ahora que se van a relajar medidas en algunos pueblos las tengan ustedes bien en cuenta y entre todos consigamos doblegar la curva a pesar de esa relajación de medidas que por otra parte consideramos que que casi son también necesarias hoy el dato de hoy es importante para saber si se abre o no se abre la movilidad en ciertos sitios sí que debo de decir que hoy tenemos una cierta confusión las cosas como son porque como ayer el presidente de la junta de andalucía decía que ya no se tendrán en cuenta los 14 días para ver si se abre o no se abre sino que pasaremos a 7 pues realmente no sabemos qué es lo que van a revisar hoy yo si nos llegan los datos os contaré los municipios que están dentro de los de las posibilidades de decisiones y tendremos que esperar a que durante el día la celebración del comité territorial ya se tomen decisiones y entonces contaremos las decisiones de manera oficial creo que tenemos el primer punto de conexión ya preparado en concreto en la zona de gédula donde teníamos una visita a obra y donde además la delegada en este caso supongo que como teniente de alcalde nos iba a valorar algunos aspectos relacionados con la oposición antes de ver esas obras no todo vale en política tras escuchar las penosas declaraciones realizadas en el día de hoy por los compañeros de la corporación municipal los que están y ocupan la bancada de la oposición siento pena incluso vergüenza política entiendo que desde su posición tienen que vender todas las semanas tienen que demostrarle a las agrupaciones políticas que ellos están que siguen estando en arco y que están haciendo algo por arco y por lo tanto su misión es salir todas las semanas a decir algo relativo a la actividad pero no todo vale en política quiero recordarles hoy a la oposición cuál es la labor de la oposición y la labor de la oposición no es otra que inspeccionar de cerca al gobierno de turno controlar sus procesos ser una alternativa una esperanza de continuidad y la de denunciar a instancias judiciales cuando sea necesario la buena oposición no es la que busca entorpecer poner palos en las ruedas ni frenar a la clase que está gobernando sino aquella que busca la transparencia en su labor propone alternativas diferentes y edificantes y aportan una crítica constructiva a la labor del gobierno del equipo que está gobernando en arco sinceramente echamos mucho de menos a oposición una oposición que tenga clase política y sobre todo que tenga educación no se está en la posición para faltar a la verdad para vender humo para sembrar dudas y mucho menos para faltar e insultar al alcalde un alcalde que ha sido elegido democráticamente por mayoría absoluta os lo recuerdo cada vez que salís a la calle y salís a insultar a nuestro alcalde y cuando insultáis al alcalde estáis insultando a todos los votantes a los ciudadanos y ciudadanas de arco de la frontera que depositaron su confianza en él nosotros no vendemos palabras las palabras que hacen ruido como vosotros y que pesan muy poquito nosotros vendemos hecho desde que entramos a gobernar en el 2015 y no me cansaré de repetirlo nunca porque es la verdad eliminamos el enchufismo ya no se entra a trabajar en este ayuntamiento por ser familiar amigo o afiliado político pagamos a nuestras empresas pagamos a nuestras empresas locales que lo están pasando muy mal y que tenían unas deudas muy grandes con vosotros de vuestra etapa de gobierno nosotros los pagamos regularmente como marca la ley ayudamos a los más necesitados y todo esto está más que demostrado vosotros estáis en el juzgado por prevaritación por malversación de fondos públicos incluso algunos condenados por cambiar informe y enchufar no vale decir continuamente que si había informe que si no había informe ya hemos explicado hasta la saciedad os hemos dado un pleno extraordinario os hemos explicado todo absolutamente todo y además demostrado con informe y con documentación de las cosas como ocurre en el ayuntamiento de cuándo se pueden sacar los presupuestos de cuáles han sido la los hechos que nos han impedido sacar presupuestos antes y todo lo hemos estado explicando con documentación vuelvo a repetir con documentación no es vender humo es hechos demostrables el por qué suceden las cosas en nuestra ciudad y lo más grave que tenéis vosotros es que algunos de vosotros tenéis en vuestros bolsillos dinero que nos corresponde dinero que ganasteis de forma totalmente ilegal que os pagaron unas productividades cuando usted ostentaba y los cargos de confianza que no os correspondían y ese dinero mientras que lo tengáis en vuestros bolsillos y mientras que lo que estáis en la oposición permitáis que siga estando en los bolsillos de esas personas que lo cobraron de forma irregular algunos hasta 30 mil euros pues mientras que lo tengáis en vuestros bolsillos no tenéis legitimidad ninguna no tenéis credibilidad y moralmente no tenéis vamos prácticamente ni para poder replicar a nada de lo que hace este equipo de gobierno no tenéis legitimidad para fiscalizar nuestra gestión no tenéis credibilidad ante los ciudadanos y os pido por favor y os lo digo ya porque voy a seguir como lo dije en mi anterior intervención repitiéndolo continuamente devuelvan el dinero a los arcenses mientras que continuéis con dinero que no es vuestro en vuestros bolsillos no vaya a tener credibilidad ante ningún vecino de arco y vuelvo a repetir tal como he comenzado mi intervención no le falten el respeto a nuestro alcalde el alcalde no es alcalde porque él quiso ser alcalde y se levantó siendo alcalde sino porque ha sido votado en unas elecciones democráticas por una mayoría aplastante de nuestros vecinos y vecinas de arco y faltar e insultar al alcalde es faltar e insultar a los vecinos y vecinas de arco y insultar es una mala praxis de la educación por favor sean ustedes consecuentes con vuestros hechos sean ustedes real o cojan realmente la labor de oposición tal como he mencionado cuál es la labor de oposición cójala por los cuernos hagan su labor como la tienen que hacer pero dejen de vender humo dejen de sembrar dudas y sobre todo dejen de faltar a la verdad bueno pues así hablaba la primera una de las tenientes de alcalde del ayuntamiento de arco sobre la labor de la oposición ejerciendo de portavoz del equipo de gobierno en este caso y estamos pendientes de la intervención ya del alcalde y de la visita a obra a la calle los almendros de gédula donde se están ejecutando esas actuaciones que nos van a contar ahora yo mientras sigo contando que hay otras cositas por antes de que me digan que aquello está listo que está ya la intervención del alcalde como decimos en riguroso directo 12 y 12 minutos de la mañana en una jornada en la que vuelve a haber privados en la comarca de la sierra de cádiz ya lo saben en un día en el que también a nivel nacional hemos superado los tres millones de contagiados desde el inicio de la pandemia ya más de tres millones de contagiados eso sería desde el inicio de todo esto que ya fue por el mes de final de febrero principios de marzo podemos decir así que esos datos siguen estando hay más de tres millones de contagiados y un acumulado ya de 63 mil 704 muertos de manera oficial según los datos oficiales se relaja un poco la situación en cuanto a número de contagios no a las situaciones todavía de los hospitales hay un 19 por ciento de camas ocupadas a nivel nacional ahora mismo en los hospitales un 40 por causas de cobi hay que decirlo hay más por otras cuestiones un 41 por ciento de las camas de uci que ese número ya es un poquito más preocupante y en cuanto a fallecidos a nivel nacional en la última semana 1700 dice el ministerio que en la jornada de ayer unos 643 por tanto todavía no hay que relajarse bueno no hay que relajarse en ningún momento pero hay que tener en cuenta que los datos todavía son bastante negativos el porcentaje de positividad que es otro dato que se tiene muy en cuenta que es del número de pruebas que se hacen que cuántas resultan positivos pues todavía el 10,6 por ciento ese número tiene que bajar un poco más todavía como digo y además en cuanto a las vacunaciones pues ayer ya se contabilizaron las nuevas vacunas que llegan porque suelen hacerse los los miércoles y bueno sigue creciendo el número de vacunaciones pero todavía está lejos de bueno de lo óptimo podríamos decirlo no el número de vacunas todavía son muy poquitas es verdad que se vienen dando buenas noticias al respecto dentro de la situación ojo porque en esto ya lo hemos dicho muchas veces creemos que europa pues al final no ha estado muy a la altura o no ha conseguido imponerse pero bueno entre una cosa y otra ya a españa han llegado casi 3 millones de dosis 2 millones 914 mil dosis de las cuales ya se han administrado 2 millones 233 mil es decir hay casi 700 mil vacunas pendientes de administrar que se harán a lo largo la mayoría de esta semana cosa que bueno pues es positivo y 889 mil 683 personas ya han recibido las dos dosis y reciben la inmunidad hay que recordar que si bien las dos dosis dan inmunidad en ocasiones se da la presencia del virus es cierto porque bueno no es 100% pero bueno por lo menos sí que parece según las evidencias científicas según dicen los que entienden de esto que son los científicos que al final lo que sí se observa es que incluso las personas que enferman una vez que tienen las dos dosis pues pasan con síntomas leves o por lo menos se evitan situaciones complicadas así que siempre parece que es bueno el tema de que siga avanzando la vacunación de esta manera tan importante llegan las vacunas de astrazeneca ha llegado 193 mil se esperan 228 mil que lleguen hoy mismo fischer y moderna siguen mandando también como noticia ya algunos han recibido la segunda dosis de la vacuna de moderna sólo cuatro personas en españa pero bueno ya por lo menos van aportando al total de las personas que reciben la segunda dosis y además estamos pendientes de la de janssen and jasen en la otra vacuna que ahora mismo pues está en proceso y que esa incluso sería una sola dosis así que a ver si entre todo esto vamos avanzando todavía no llegamos al 2% de la población vacunada en españa tampoco llegamos al 2% de la población vacunada en andalucía estamos cerca pero es elevada el número de vacunación me dicen que ya estamos en la calle los almendros con el alcalde de la ciudad isidoro gambín además de otros representantes municipales vamos a escuchar los habla del dejado de gédula buenos días antes que nada agradece a los medios comunicación en esta nueva asistencia a mi compañero tanto como digo carrera delegado de urbanismo en infraestructura y al alcalde pues ahí nos encontramos en gédula para ver el inicio de la obra profea de la calle almendros una obra que vienen reclamando los vecinos desde hace muchísimo tiempo que es un problema histórico y que gracias a la gestión de este equipo de gobierno de isidoro pues lo vamos a llevar a cabo este año y estamos en en el inicio ahora mismo la obra costa con inversión cercana a los 200 mil euros donde se van a dar más de 2000 peonadas de trabajo a las personas que provienen del campo y en la cual va la calle entera totalmente renovada tanto acerado saneamiento alcantarillado y alumbrado público con esto queremos decir que la calle tendrá sería totalmente nueva donde los coches seguirán aparcando en el mismo sitio lo acerado tendría la normativa para menos válido y la lo que haría es unir la calle rosales con la con la parte de la calle guanjil pichaco ya que siga tú no al carden y hay muchas gracias mi compañero jesús que está haciendo una gran labor y un gran trabajo aquí en la delegación de gédula muchas gracias también a mi compañero de infraestructura y urbanismo diego carrera que estamos aunando nuestros esfuerzos y nuestro compromiso con los vecinos y vecinas de arco con los vecinos y vecinas de gédula para intentar mejorar la calidad de vida de los mismos mejorando la las obras las infraestructuras necesarias para poder hacerlo poco a poco lo vamos consiguiendo una nueva obra profea como he dicho para mejorar la una calle en este caso de gédula para dar trabajo a muchísimas personas que lo necesitan y por lo tanto para activar la economía para intentar decrecer las cifras del paro estamos en la calle los almendros mi compañero jesús lo ha comentado lo ha dicho antes una calle necesitada de una infraestructura de una mejora de infraestructura en todos los aspectos ha cerrado ha faltado y fundamentalmente las líneas internas que no se ven las que están soterradas la línea de abastecimiento de agua de saneamiento y por supuesto con una nueva iluminación todo eso dentro de poco tiempo será una realidad en gédula pero seguimos apostando dentro de nuestras limitaciones dentro de nuestras competencias una vez más en gédula desde que este equipo de gobierno está en la localidad no le falta una obra profea todos los años empezamos con la primera segunda fase de la calle san jose obrero continuamos con la calle san francisco hemos continuado con la primera y segunda fase de la avenida tomás de aquino que era algo digno de ver antes y digno de ver ahora para que hubiera una comparativa frontal entre lo que se lo que había y lo que hay hemos cambiado la urbanización de aquella de aquella parte rústica que que teníamos en santo tomás de aquino y ahora una inversión de una obra profea más en gédula en la calle los almendros poco a poco vamos endulzando poco a poco vamos gestionando poco a poco vamos trabajando para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas de arco de la frontera de gédula para que tengan las calles que se merecen tengan las infraestructuras que se merecen es algo que que no nos duele emprenda manifestar la voluntad de sacrificio y trabajo que tiene este tipo de gobierno dentro de sus gestiones por lo tanto espero y deseo que que vayamos mejorando poco a poco que dentro de la situación sanitaria y económica que estamos padeciendo hacemos lo que se puede hacer dentro de estas circunstancias y bueno la realidad es que vamos poco a poco y vamos avanzando que es lo importante y lo positivo y también quiero aprovechar mi intervención ante los medios de comunicación para desgraciadamente pedir respeto respeto a la oposición respeto a la persona del alcalde respeto al equipo de gobierno respeto a los componentes del equipo de gobierno yo entiendo que la oposición tiene que hacer su trabajo pero su trabajo no es solamente insultar y criticar al alcalde o al equipo de gobierno los miembros del equipo de gobierno su trabajo tiene que ser también el de apoyar el de colaborar en unos tiempos tan complicados nosotros estamos solos ante esta situación mis compañeros y yo hacemos lo que podemos creo que estamos haciendo un buen trabajo dada la circunstancia estamos padeciendo esta crisis esta situación sanitaria que ha desembocado en una situación económica drástica y en una situación sanitaria peor todavía que deriva en una crisis también social de muchísimas personas que lo están pasando muy muy mal entonces vamos a aprovechar el tiempo vamos a aprovechar nuestros esfuerzos vamos a aprovechar la colaboración en ayudarnos entre todos en poder seguir adelante entre todos pero hombre cuando yo escucho a la oposición hablar de cuestiones personales de la delegada de personal y hacienda del ayuntamiento de cualquiera de mis compañeros del delegado de festejo del delegado de medio ambiente el delegado de infraestructura del propio alcalde que si se dedica de nuevo a dos pero ustedes me ven todos los días el trabajo que yo tengo y que yo realizo que estoy las 24 horas del día trabajando a disposición y atendiendo a mis vecinos intentándolos ayudar los 365 días del año tanto mis compañeros como yo que no he cogido todavía en 6 años que llevo de alcalde ni un solo día de vacaciones es que es increíble lo que hay que escuchar de palabras de estas personas que no atiendo a las personas que no voy a ver una obra de una casa de un problema de unas personas en la calle cuna el señor Leopoldo, el señor Erdosain aprovechándose de las desgracias de una familia que tiene un grave problema en una vivienda que es de la Junta de Andalucía que es de la Junta de Andalucía y que estamos haciendo intermediario para arreglarle la situación y que hemos mandado allí a los servicios técnicos del ayuntamiento el propio delegado de urbanismo ha estado ya en la casa ratificando lo que dicen los propios vecinos afectados a estos señores de ahí no les interesa el problema de estos ciudadanos utilizan a estos ciudadanos, a estos vecinos de la calle cuna en concreto o anteriormente a una vecina de la barriada Don Carlos I para atacar a este equipo de gobierno, para desprestigiar al alcalde y este equipo de gobierno y este alcalde lo que hacen es ayudar, ayudar, atender y atender pero dentro de sus competencias si lo que quieren ustedes es ayudar a estas familias pónganse ustedes en contacto con la Junta de Andalucía e intenten ayudarle buscándole una solución que le den una nueva casa que es una casa, una vivienda de la Junta de Andalucía y desde el ayuntamiento, desde los servicios sociales nos hemos volcado en esta situación y estamos intentando ayudarle, le hemos ofrecido todo tipo de ayudas pero no le podemos ofrecer una vivienda porque no es del ayuntamiento es de la Junta de Andalucía una vez más utilizan las desgracias de la gente, de la familia para desprestigiar y para atacar y no son momentos para insultar, señor Domingo González no son el momento de hacer comparativas graciosas con personajes de dibujos animados es el momento de aunar esfuerzos es el momento de intentar ayudar en todo lo que se pueda por favor hablan ustedes de todo lo que tengan que hablar pero háganlo ustedes con respeto, háganlo con educación fíjense ustedes, ustedes a mí no me van a aburrir ustedes cada día me dan más fuerza y más ganas para seguir en esta situación para seguir intentando ayudar a mis vecinos y a mis vecinas y si alguien me echa van a hacer a través del voto de mi propia gente son los que están legitimados para poder echarme intenten ustedes dar ejemplo intenten ustedes ser coherentes pero hombre, que son ustedes el espejo y el reflejo de una sociedad que son ustedes los que tienen que dar ejemplo que nos están mirando y escuchando muchísima gente todos los días critiquen mi gestión pero no critiquen mi persona hago lo que puedo teniendo las limitaciones que tengo estoy sacando la ciudad del quebranto económico a la que ustedes la abocaron ustedes que arruinaron esta ciudad ustedes que arruinaron a los empresarios y proveedores del ayuntamiento y que nosotros estamos sustanciando afrontando estos pagos con requerimientos incluso judiciales por favor no den ejemplo quien no puede dar ejemplo de lo que ha hecho nada más quisiera pedir respeto y quisiera pedir educación a esta estrategia de acoso y derribo hacia la persona de mis compañeros y compañeras del equipo de gobierno hacia la persona de este alcalde vamos a llevarnos bien entre todos por el bien de la ciudad bueno coincidía el alcalde en la van a seguir continuando por lo visto las intervenciones el director no nos lo habían dicho vamos a escucharlo a Jesús Merino Jesús Merino se le va a decir una va a hablar del carnaval de la ciudad ¿vale? ¿está? ¿está listo? muy buenas me encuentro aquí de nuevo para anunciar lo que serían dos concursos de carnaval para este año que ya sabemos que debido a la a la crisis sanitaria que tenemos con el COVID pues tiene que ser algo diferente ya que no podemos sacar cabargatas ni podemos hacer pasacalles pues este año nos adaptamos y seguimos trabajando como siempre desde el equipo de gobierno y lo que quería comentar es que se tratan de dos concursos uno de ellos antifaces en colaboración con los niños del colegio de Juan XXIII que iría desde los 3 años hasta los 11 donde se trataría de hacer unos antifaces hacer una foto con material que tuviesen en casa y que sean lo más original posible tendría 4 premios de 40 euros y la fecha límite de participación sería hasta el jueves 25 de febrero y se anunciarían los ganadores el día 28 el día de Andalucía que los iría un jurado escogido por otro lado tenemos también el concurso de disfraces para mayores a partir de 13 años y esto se basa en dos en dos apartados uno sería el concurso de disfraces para individuales donde tendría unos premios para el ganador que serían aproximadamente serían 3 premios de 80 75 y 70 euros y también para no olvidarnos de las familias y de los grupos pues lo que hemos hecho es un segundo concurso donde serían para las familias convivientes de más de dos personas por la cual también tendría su recompensa y su premio donde sería el primer premio de 125 euros y el segundo de 100 euros lo que se premia es la originalidad y donde se muestre que la gente se lo están currando y que de verdad quieren ganar un concurso una cosa que también es muy importante es que tienen que ponerse un cartel donde pongan lo que sería el carnaval de Jédula 2021 para que no sean fotos ni antiguas ni nada y nada más simplemente pedir el apoyo de todos los vecinos que participen y que den el apoyo ya que se está trabajando intentar hacer cosas nuevas para no perder las fiestas y que no se vea esto más triste de lo que tenemos ahora mismo actualmente con la crisis sanitaria muchas gracias la foto la deberían de mandar a un número de teléfono de guasa que tenemos abierto en la delegación que sería el 600 del carnaval no sabíamos que iba a hablar de ese tema estamos en el directo y hemos visto que seguían pero bueno hablaba del carnaval en inicio estábamos hablando de la calle de los almendros y el alcalde decía yo en el intento anterior que se unía a las críticas de María José González a la oposición por la labor de la oposición dicho esto dejamos esta cuestión ya aparcada hemos hablado de esa obra en riguroso directo hoy en la comarca tenemos cribados cribados varios se me va yendo el tiempo del primer bloque pero creo que vamos antes de ir a la publicidad vamos a ver algo de los cribados en la comarca y en concreto al final me corrigen desde realización me corrigen desde realización bueno vamos a ver cómo está el tiempo en parte de nuestra de nuestra zona en parte de nuestra comarca de la sierra de Cádiz les pido disculpas por estos va y vene a veces pero bueno nos tenemos que poner de acuerdo aquí entre mi compañero Jesús y yo y vamos a ver eso vamos a ver cómo está en una jornada en la que se preveía que acabaran las lluvias en buena parte de las sierras ya está siendo así ya están acabando las lluvias y además eso supone que llegue bueno pues un tiempo un poquito más más suave de momento vemos en Grazalema que es cierto que no parece no da la sensación de que en este momento esté lloviendo con lo cual se suaviza ya también el tiempo para hoy no hay probabilidad de precipitaciones y que había nubes que las hay en Grazalema y eso supone que nos estamos moviendo en unas temperaturas pues cercanas a los 15 grados más o menos hasta ahora entre 10 y 15 grados se van a mover las temperaturas según las previsiones de la AEMET para esta jornada y en otra zona de la sierra en concreto creo que nos vamos hasta Algodonales ahí está también hay esas nubes un poco más de luz veo yo desde aquí desde la distancia porque no desde la distancia porque Arcoeste es muy lejos de Algodonales sino que lo cuento todo además el monitor que tengo en plató lo tengo excesivamente lejos a ver si lo acercamos un poquito en eso andamos desde la distancia veo un poco más de luz más de sol aquí en Algodonales aquí las temperaturas se espera que se muevan hoy entre los 10 y los 16 grados dicho esto primeros avances del tiempo que veremos algo más nos vamos a ir a publicidad hacia la vuelta así que os prometo que os hablo de los cribados que hay varios hay varios en la comarca de la Sierra de Cádiz en varios pueblos vamos a estar hablando de un par de ellos pero comentamos el resto hablo de los cribados y hablo de otras muchas cuestiones que tenemos sobre la mesa pondremos a lo largo de este espacio informativo que a diario hacemos en directo para la Sierra de Cádiz hasta ahora de la Sierra de Cádiz